Seré tu esclavo, pariente, lo más me siento como los pochos del 2016 Algo romanticón para todas las leyes que andan por ahí Márquenle con palalo, dice hace viejón Ahí estaba chiquitita Te confieso en mi vida, tengo ganas de verte Que en mi mundo ya no existe otra mujer que no seas tú Llevo meses esperando el momento perfecto Para decirte al oído que por ti yo me muero Solo quiero una oportunidad para sentirte cerca de mí Acariciarte y besarte si se puede robarte pa' que nunca te vayas de mí Dame una noche a tu lado y verás de lo que yo te hablo Seré tu esclavo si estarás a mi lado Si te busco, si te llamo, no busco molestarte Solo la manera pa' conquistar tu corazón Desde que te conocí me robaste ese sueño Y no descansaré hasta que sea yo tu dueño Solo quiero una oportunidad para sentirte cerca de mí Acariciarte y besarte si se puede robarte pa' que nunca te vayas de mí Dame una noche a tu lado y verás de lo que yo te hablo Yo seré tu esclavo si estarás a mi lado Yo seré tu esclavo si estarás a mi lado